Saludos mi gente, estas son Mix Confesiones con tus artistas favoritos y hoy nos toca conocer un poco más a Braza. Bueno mira, cuando yo tenía 8 años me compraron un cassette de The Noise y escuchando pues el Wynn y toda esa gente de Puerto Rico y había un cassette que era de DJ Eric que era Fellow Man y él cantaba, canta Fellow Man, solo tengo 8 años y yo la cantaba, yo tenía 8 años, yo sentía que ese era yo. Y pues seguía con eso, con eso hasta que pues llegué a Estados Unidos y empecé a trabajar en música. ¿Qué hice en el proceso? ¿Qué hoy me arrepiento? Tú sabes que, esto va a sonar cliché, pero yo no me arrepiento de nada porque creo que hasta de los errores uno aprende y uno pues puede mejorar y es lo que me hace hoy en día ser quien yo soy. Primero a Dios, a mis padres y a mi equipo de trabajo. Hay muchas personas que forman porque creo que hay diferentes etapas, pero muchas, muchas personas. ¿Qué es lo que me arrepiento? ¿Qué es lo que me arrepiento? Una sola palabra. Wow, la difícil. ¿Cómo una? Especial. Mi enfoque es mostrar cómo yo soy y quién yo soy de verdad, no un personaje. Pasan el cliché también, pero mantenerse auténtico. Yo creo que el público siente cuando tú eres auténtico y cuando tú de verdad das lo que sientes dentro. Eso se transmite en la música, en los videos, en las fotos, en todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!